¿Qué haces amigo? Nada, voy a ser un ángel A verlo, ¿cómo se hacen los ángeles? Te pones así Te sientas Te acuestas Y cierras las piernas Y mueves los brazos Las piernas A ver, párate, a ver cómo quedó A ver cómo quedó fuerte A ver, te doy la mano Mira cómo quedó el ángel perfecto Y ese es el ángel que hizo mi niño Lali, pon tu mano junto Que sea tu signo Lali, tu firma Junto pon tu mano Pero dale este pulcro, hijo Acá mira Mete la mano para que sea tu huella Y esa es del autor De mi niño Un ángelito Bye, Lali